1 ¡Gracias! 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 ¿qué es lo que se hace? ¿cómo se hace? cuidado cuidado cuidadito 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 con la pasión con la pasión de este parlamentón a conmigo por el lado conmigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias al mundo del marisco! ¡Gracias! 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 El señor Cuchero del Corte de la Paz Se repite ahora por la parte de la Corte de la Paz Se sentó a la entrada Se queda corto En el ciclo de campo Totalmente Aparente de un medio Sobre el reunión Información de . ¡Aplausos! 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 ¡Hacia atrás! ¡La victoria se hace venir! ¡Cortado del equipo! ¡Deberón! ¡Sanqueando arriba! ¡Concilla falta! ¡Información! ¡De mira mismo! ¡Mañana! ¡Los Perú frente a la 3 de marzo! ¡A las 4 de la tarde! ¡Cuando el juego! ¡Frente a la 3! ¡Se roba! ¡A la 3 de la final! ¡Frente a los perones! ¡Falle a la 3 de marzo! ¡Falle a la 3 de marzo! ¡El fanático! ¡Echo a la 3 de marzo! ¡Y por otro! ¡Garrano 2 de marzo! ¡Muy bien! ¡oupe! ¡Corte a los perones! ¡Es эra! ¡De remoto! ¡La reta de remoto! ¡Garrano! ¡Uy vamos! Gracias. Y por todos los mejores. Y todavía tenemos un buen plazo. Estamos cantando. En nombre de nuestros socios. Vamos a aprender. Chufru, vamos a aprender. De aquí para la de hoy. Para la de hoy. Apuntó la mano en el campo. Uyme, los gritos. Otros. Chayna Piena. Cristian Azulco. Atabamos. Y en el final, con el tercero, Juan Miguel Azulco. ¡Prieta! ¡Apuntó! ¡Lista! ¡Señor de Dios! ¡Oye, se encuentran en esta! a la vuelta de Vecita Vecita a los 18 Vecita a los 16 Sáenz por favor la pelota tiene el primer por fin el segundo por favor la pelota la pelota de Castro se tiene el punto de 68 de la pelota de 12 la pelota hace poco del 28 por favor listo chico se 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 la pelota de a a a a do a a a a a La natura se accederá, que es el primer partido de la gola.